Muy buena gente y bienvenidos un día más aquí al canal, soy Gamer Machine y hoy como estáis viendo traigo la policía de Panamá Aquí estamos con este Ford Mondeo de la policía de Panamá que os lo voy a ir mostrando Y el motivo de traer este vehículo aquí a un capítulo es porque muy pocos son los que lo han traído en capítulos del LSPDFR Vaya diría que ninguno y nosotros creo que vamos a hacer los primeros en sacarlo en un capítulo Así que vamos a ir mostrándolo por detrás, por los lados para que lo veáis Y ustedes estarían diciendo, este tío ¿por qué le pega tiro al cristal? Pues porque hoy la cosa va de tiro, hoy la cosa va de tiro Así que vamos a subirnos en nuestro vehículo, que nos vamos Bueno pues ya estamos aquí y como estáis viendo nos acaba de salir una llamada de una persecución de sospechosos armados Así que lo que vamos a hacer es subirnos rápidamente, os estaba mostrando otra vez el vehículo porque ahora en la noche se le ven mejor las luces Y nos vamos rápidamente, también voy a poner la sirena, me gustaría que en los comentarios me dejarais si os gusta este mod Y si la sirena se parece algo a la de allí, por lo menos me gustaría que me lo dijerais porque lo de la sirena no lo tenía muy claro Así que... Y bueno, voy a llamar aquí al helicóptero, así que vámonos rápidamente a por estos sospechosos También os pediría que me siguierais en Instagram para ver las novedades del canal En el link de la descripción, en la descripción voy a dejar el link de lo que es el Instagram para que me sigáis Y aquí tenemos aquí a los sospechosos Que parece que son los Merriwebes Y ya la están liando, se están liando a tiro con los compañeros Mira ya se lo están cargando a todos Ahí me he cargado yo a uno Voy a poner, me ha cubierto Y ya parece que me han visto y me están tiroteando, míralo Quieto, pues me están reventando el coche, así que voy a buscar otro sitio para cubrirme Porque me van a reventar el coche Aunque ya lo han dejado listo de papeles, pero bueno Voy a lanzarle una granada a ver si acierto Vaya por Dios, que he fallado Bueno mira, pero aún así le he dado a uno, quieto, que se han bajado todos Voy a pulsar botón del pánico, que también me habéis pedido que lo utilice Sin que esto es la mejor manera de utilizarlo Y fijaros como está corriendo mi personaje, mire, mire Bueno pues se dirigen hacia aquí, le están disparando al helicóptero Pero mira este tío, ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? Quieto ahí Bueno pues ya hay uno menos Vamos a asegurarnos de que está muerto, ahí está Y como estáis viendo ya están empezando a llegar las primeras unidades de la policía De Panamá Aquí están todos los panameños pegando tiros Y yo a este último sospechoso le voy a meter con el francotirador Y lo voy a dejar listo, mira, mira, mira Ahí, ahí Ahí, bien muerto, porque es que si no iba a matar a este compañero que estaba aquí Te salvo a la vida tío Bueno pues la situación ya está controlada y como estáis viendo Mira, no paran de llegar policía Porque como he pulsado el botón del pánico No paran de llegar Y ahora como estáis viendo voy a llamar a lo que es al forense En breve lo voy a llamar porque es que la calle está toda llena de gente muerta Y no la vamos a dejar así Ahí Este es el primero que se ha venido para mí Y es uno de los primeros que ha muerto Bueno, antes de ese me cargué a uno en el coche Y los dineros me los voy a coger porque la cosa está muy mala Y voy a pararle la cirena a este vehículo que me está dejando medio chalado Ahí está, ya se ha parado Bueno, se ha vuelto a poner Me voy a montar otra vez y la voy a parar Ahora Y ya de camino por lo que he hecho es sacar a este hombre del vehículo Porque estaba ya ahí muerto en el vehículo Bueno pues ya están los médicos aquí Y como estáis viendo están haciendo su trabajo Ya se empiezan a ver las primeras camillas, mira Bueno, está hasta aquí muerta, tío Quieto, tranquilo, que no te iba a pillar, tío Tú tranquilo, que no te pillo Bueno, pues ya los forenses ya empiezan a decirnos que... Cuáles son las causas de las muertes Y dicen que son de arma de fuego Así que vámonos Que se queden ya ellos haciendo aquí el trabajo, vámonos Bueno, mira, pues ya estamos aquí Que ha empezado a caer un chaparrón Pero por lo que se vea parado Y mira, nos ha salido una llamada de un vehículo robado Así que vamos a atenderla Y vamos a atrapar a este ladrón de coche Que esto no nos conviene que haya muchos ladrones de coche Pues fíjate que cerquita que lo tenemos Que está aquí Y anda que el tío ha robado un vehículo que es barato ¿Sabes? Ha robado a uno de los mejores Lo que voy a hacer es llamar al helicóptero Para que no lo marque en todo momento Porque este tío le está pisando al acelerador Y este no va a haber manera de cogerlo Ahí Uy, los compañeros Quieto ahí Venían de frente a los kamikazes Y no nos vemos estrellados de chiripa Bueno, deténgase Bueno, pues no hace por detenerse Ni aunque le revienten los cristal atidos Quieto ahí Mira, mira el del camión Mirar del camión, dirección prohibida Madre mía Bueno, los compañeros se matan por cogerlo, tío Quieto ahí Ya lo vemos trincado Mira, parece que es una mujer Bueno, pues ahora ya sí que le han hecho el bloqueo Porque este ciudadano ha dejado su vehículo ahí atravesado Y que gracias a él lo hemos podido atrapar Bueno, la hemos podido atrapar Mirarla, mirarla Mirarla donde vas a robar en shankla un vehículo, señora Parece, parece Cualquiera lo diría viendo a esta mujer Que esta mujer es una ladrona de coche Bueno, pues ya la tenemos detenida Y ya no vas a robar más coches, ¿sabes? Vamos a abrirla aquí a la sospechosa para que se suba Porque mientras que llegan los compañeros que van a recogerla Vamos a custodiarla Quieto, ahí ya han llegado Aquí te la dejo, compi Bueno, mira allí enfrente que se están liando a tiro con el motorista Quieto, vamos a ver qué es lo que pasa allí Bueno, pues el compañero se lo ha cargado Así que vámonos de aquí antes de que nos echen a nosotros el marrón Y ya estamos por aquí Que nos hemos venido a este barrio Porque en este barrio suelen pasar muchas cosas Y fíjate por dónde que vamos a coger esta llamada En la que se ve que han robado un camión de dinero Bueno, pues parece que los sospechosos van por el río Así que yo lo que voy a hacer es que en el momento que pueda Voy a pegar un salto para abajo Míralo, allí van Allí van con el camión de dinero Con el furgón blindado Y yo me voy a marcar un salto a todo gas por aquí Toma ya Ahí, no ve que salto me he pegado Madre de Dios Quieto ahí Bueno, mira, se están haciendo las 14-15 por ahí por el túnel Afin que vamos a meternos nosotros también Que este hombre intenta despistarnos Y si este hombre se cree que nos va a despistar Va apañado Porque yo voy a empezar a llamar refuerzo Aunque este hombre se lo está llevando todo para adelante Porque no tiene intención de pararse Oiga, deténgase Haga usted el favor Para usted el vehículo del dinero, por favor Que va, este hombre no hace ni por escuchar Sin que... Encima yo he echado los pinchos y se los he echado a otro vehículo Madre mía Que mala organización Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer lo siguiente Voy a ponerle una bomba a la para aquí pegar Un C4 adhesivo Ahí, eso es Y vamos a abrir a ver si hay sospechoso en la parte trasera del furgón Pero por lo que se ve Ahí atrás no hay nadie Para no ver no hay ni dinero No sé este hombre entonces ¿Para qué quiere el furgón blindado? Bueno pues este hombre no quiere parar de ninguna de las maneras Así que ahora ya sí que voy a llamar a que le echen los pinchos Ahí Ahí está Ahora ya si hemos acertado Ahora ha pasado por encima de todos los pinchos Y ya no tiene ruedas Quieto ahí Bueno pues no hay manera de parar este sujeto Este sujeto no tiene ganas de pararse Yo voy a empezar a dispararle Harto ahí, harto ahí Harto ahí Es el último aviso Harto ahí Párese Que va Este tío no hace por pararse No quiere El furgón se lo quiere llevar por fuerza Bueno pues ahora Ahora ya sí parece que lo hemos conseguido de detener Y ya voy a ser huy del mini Madre mía Quieto ahí Harto ahí ¿Dónde va usted con un camión sin dinero? Al suelo Quede usted detenido Ya está bien ¿no? Bueno pues este hombre ha sido duro de cogerlo la verdad Pero ya lo vemos atrapado Ya lo tenemos aquí esposado Y voy a llamar para que se lo lleve ¿Y este hombre dónde va? Oiga, oiga Este hombre dónde va Bueno este hombre se está acertando nuestro pequeño cordón policial Quieto ahí Deme usted la documentación Caballero Usted no ve las luces del coche de policía Que están ahí encendidas Eso significa que usted no puede pasar Vamos a ver Bueno vamos a ver los datos de este hombre Para ver si tiene antecedentes Porque este hombre parece que no ve el coche de policía Y no sabe que esto significa que no puede parar Así que como no tiene antecedentes Te voy a poner una murta Para que la próxima vez no lo hagas ¿Vale? Ahí Eso es Ya te puedes ir Ahora ya si te puedes ir Porque yo te lo ordeno Ya si puedes irte Y nosotros nos vamos a ir también Y el sospechoso este no lo quiere nadie No sé por qué no vienen a recogerlo Pero yo no voy a hacer que se lo lleve Así que ya vendrán ápores Pero ahí se ha quedado en medio de la carretera Y nadie viene a recogerlo Lo que sí voy a hacer es llamar a la grúa Para que venga a llevarse el furgón Porque está a punto de arder Y vaya que explote y mueran civiles Así que vámonos Bueno esta llamada del Monster Truck No la vamos a coger Ni esta del ataque gángster tampoco Así que esta ya sí la vamos a coger Que es una parada Y como estáis viendo en el minimapa Todos los puntitos azules Son unidades que se dirigen hacia este evento Y nosotros no vamos a hacer menos Vamos para allá Porque solicitan nuestra ayuda Para que hablemos con el sospechoso Y lo hagamos de que baje del vehículo Quieto ahí Bueno pues parece que está ahí debajo justo Vamos a dar la huertecita por aquí Y por aquí no es Vamos a seguir para adelante Porque es por la siguiente Bueno pues ya habemos llegado Míralo ahí está el tío Ya habemos llegado Y como estáis viendo Ahí están los compañeros Que le han dado el harto Yo voy a parar por aquí Me voy a subir aquí en el bordillo Eso es Y vamos a hablar con este hombre Mira como estáis viendo Aquí están los compañeros Que lo están apuntando Y ahí vienen más Bueno pues este hombre No entra en razón Yo le he intentado de convencer Pero que va Se da la fuga Vamos detrás de él Vámonos Quieto ahí tío Que te voy a dar Y ahora voy a poner la sirena En plan urgencia Ahí está Bueno pues los vemos alcanzados rápido Porque el vehículo que llevan No es muy rápido Así que Ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Caballero deténgase Para usted el motor Para el motor Este hombre no entiende de colores Y sin querer Le he metido un tiro en la cabeza Madre mía Esto ya no tiene arreglo Le he volado la cabeza Lo que voy a hacer Es que voy a poner Coche atravesado Y vamos a llamar al forense Voy a pulsar el botón del pánico Para que empiecen a llegar unidades Porque no sabemos este hombre Qué tipo de amenaza era Así que voy a intentar De echar un vistacillo Pero no Este hombre está muerto Este no hay quien lo levante ya Este ya ha muerto Bueno el compañero No sé a quién está apuntando Porque allí no hay nadie ¿Quién está apuntando tío? Y aquí están los forenses Que como no pasan Voy a quitarle el vehículo de aquí Porque ellos son un poco cómodos Y no son capaces de pasar Bueno no siguen Bueno pues no pasan Así que voy a quitar también al compañero Compañero échate pa'l lado Y ahora ya sí Ahora ya sí Porque es que ellos son muy cómodos Y no veas a ver Y bueno Nosotros vamos a llamar a la crua Para que se lleven el vehículo Porque ya los forenses Están haciendo su trabajo Y vamos a ir dejando El capítulo de hoy por aquí Y lo que de verdad espero Es que os haya gustado mucho No olviden apoyarlo con un gran like No olviden compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo muy grande Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!